Bienvenidos a Vocales Radio, hoy es jueves 30 de enero del 2020 y los saluda como siempre su amigo Andrés Torres Aguirre, gracias por sintonizarnos a través de la red de Hidalgo Radio donde usted lo sabe muy bien, transmitimos diariamente de 7.30 de la mañana a 8.30 para todos los municipios del estado de Hidalgo, 11 estaciones enlazadas desde muy temprano primero familia CEP con información del sector educativo, el programa que dirige Daniel Sárate Ramírez y junto con todo su equipo, pues le llevan usted lo último y lo más importante en materia de información del sector educativo. Ahora con Salud Ortiz en los controles, muy buenos días con Aldo Falcón Buen día Andrés, buen día a todos Con Aldo Isludrón, iniciamos esta nueva etapa de las vocales jueves 30 de enero y las vocales radio, ya están al aire Muchísimas gracias a quienes nos siguen de nuestra transmisión de Facebook y de YouTube, ahí estamos en estas plataformas de redes sociales en vivo, pueden vernos en vivo y en directo aquí en la cabina del 98.1 Nuestra página oficial, por supuesto, nuestro portal de noticias www.vocalesonline.com.mx Nuestra página oficial, ojalá pueda darse una vuelta, visitarnos, dejarnos algún comentario, hacernos alguna sugerencia por supuesto, por supuesto, se lo vamos a agradecer muchísimo y bueno, pues siempre dispuestos a comentar los asuntos que usted nos proponga a través de estas redes sociales www.vocalesonline.com.mx Tenemos, ya no tenemos libros, ¿no? Ya, ya Se acabaron los libros Se acabaron los libros Se acabaron los libros Sarkis Miquel Gaitani sobre la tragedia de Tlago de Lilpan Así que las personas que nos escribieron, que nos pidieron el libro aquí pueden pasar por leer la cabina del 98.1 de 8 de la mañana a 4 de la tarde Aquí con San Luis, solamente tiene que pedir traer una identificación y aquí está esperándolo ya su libro sobre la tragedia de Tlago de Lilpan Autoría de Sarkis Miquel Gaitani Presidente del Colegio Libre de Día Así es, muchas gracias a todos los que estuvieron llamando Muy bien, Aldo, cuéntanos cómo amanecemos Así es, Andrés Para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 7 grados centígrados En estos momentos tenemos una temperatura de 8 grados con una sensación térmica de 6 grados centígrados Muy bien, pues cuídese mucho Abríguese bien, la recomendación de todos los días Si usted ya va en este momento con destino a su trabajo a sus actividades a la escuela bueno, pues abríguese bien va a seguir haciendo frío Las temperaturas pues todavía son temporada invernal se anuncian nuevos frentes fríos y bueno, pues es importante que estemos preparados si usted no se ha aplicado la vacuna de la influenza aún es tiempo la Secretaría de Salud nos confirma siguen en los centros de salud de todo el estado esperando las suficientes dosis para que sean aplicadas totalmente gratis lo único que usted tiene que hacer es presentarse y pedir que le den le apliquen la dosis de la vacuna contra la influenza cuídese mucho nuestra otra recomendación que ya también es de todos los días conduzca con precaución tómelo con calma váyase más temprano por favor tenga mucho cuidado sobre todo si va a salir a carretera si usted tiene que conducir pues una distancia considerable esta mañana bueno pues váyase con calma préndale las vocales y vámonos por ahí platicando vámonos escuchando para que usted pues tenga un trayecto pues apacible un buen trayecto vaya contento y pues tómelo con filosofía no no este haga mucho caso de la gente que va rebasando por el carril del acotamiento o gente que va echándole las luces que trae mucha prisa que va rebasando o va sin saneando porque ya se lo hizo tarde o por alguna razón que es difícil siempre de entender cede el paso hay que ser cortés recuerden que en las intersecciones pues lo correcto es uno y uno ¿no? que de repente mucha gente no lo hace pero bueno que quede en ellos tómelo usted con calma Aldo así es y además hay que recordarles igual que hay obras sobre el bulevar Colosio hasta la altura del Palmar y en su cruce con Felipe Ángeles para que también salgan con precaución y con tiempo también hay obras en el bulevar el profesor Ramón G. Bonfil tenga usted mucho cuidado y pues las secretarias de obras públicas del gobierno del estado de Hidalgo nos informan que va a haber cortes intermitentes a la circulación a los retornos en el bulevar se está construyendo ya el puente atirantado que se ubica exactamente en el cruce del bulevar Colosio y el bulevar Felipe Ángeles hay obras en las que bueno va a ser crisis ahí la situación así que si usted puede evitar pasar por ahí busque vías alternas puede irse por el bulevar Nuevo Hidalgo puede utilizar también el bulevar Santa Catarina y luego entrocar al bulevar Minero si usted va del otro lado de la ciudad es decir al lado oriente pues está el río de las avenidas está la carretera Pachuca Ciudad Sagún para que evite pasar por estos lugares donde bueno pues hay obras así es y está complicada la cosa en algunos momentos del diálogo de hecho también nos está recomendando la Secretaría de Obras Públicas que en estos momentos se va a reconstruir la lateral del bulevar Felipe Ángeles hay que extremar precauciones las obras ya empezaron aquí por las instalaciones de la feria se va a circular por esta vía toma sus precauciones pues si usted si usted viene del sur de la capital o viene de Zapotlán o viene de Villa de Xantepec viene de la zona sur del estado de Aérez de Ayuca hacia Pachuca hacia el centro pues una alternativa podría ser irse por el río de las avenidas y entrar por la México por la cartera Pachuca Sagún o tomar el bulevar Nuevo Hidalgo a su trope con la revolución mexicana y ahí para continuar hasta el centro de la capital y de la agencia así que mucho cuidado cuídese y váyase con carna así es y los que van a viajar en tus obús hay que recordarles que este servicio de transporte presenta algunos retras es lo que es en la central de autobuses La Loma la autobuses Los Avetos la central de autobuses Fraccionamiento Colosio a que lo tome en cuenta puesto por las obras que se están realizando en el bulevar Colosio Muy bien hoy hay audiencia pública del gobernador Omar Fayar Meneses allá en el municipio de Agua Blanca junto con todo su equipo el bandatario estatal atenderá audiencia pública en aquel municipio de muy cercano a Tulacín pero ya se le puede considerar como la zona todo muy tepegua ¿no? está entrando allá a la zona de Tenango y bueno bellísimo Agua Blanca bellísimo Agua Blanca hoy tendrá pues audiencia pública del gobernador Omar Fayar Meneses mientras tanto le cuento que ayer el mandatario estatal firmó un convenio de coordinación en materia de blindaje electoral con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales esto en presencia del maestro José Agustín Ortiz Pinquetti que es pues el titular de esta Fiscalía Especializada en Delitos Electorales mi querido Aldo cuéntanos así es ante la presencia de los poderes legislativo y judicial autoridades especializadas en materia electoral el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales José Agustín Ortiz Pinquetti expresó el que el gobierno federal y estatal tiene la misma causa consolidar el paso de México hacia la democracia el gobernador Omar Fayar expuso que su comisión de las elecciones se realice y transcurran en un ambiente de paz sean democráticas y sin coerción así sin también sin delincuencia así proporcionar un proceso electoral legítimo que reconozca así a todas las partes involucradas pidió a los funcionarios y funcionarios de los tres niveles de gobierno no operar a favor de ningún partido político además de no coerciera la entrega de apoyos en programas de gobierno estatal y federales el gobernador Omar Fayar Meneses estuvo ayer en sus oficinas de palacio de gobierno junto con representantes de los tres poderes bueno él es el representante del poder ejecutivo estatal pero también estuvieron los representantes de los poderes legislativo y judicial en nuestro estado para firmar este convenio dice el gobernador Omar Fayar Meneses este mecanismo de coordinación tiene como objetivo principal combatir los delitos previstos en la ley general de materia de delitos electorales y con ello fortalecer el desarrollo democrático de los procesos en plena organización va en marcha ya el proceso electoral para renovar los 84 ayuntamientos de nuestro estado Aldo así es en Hidalgo trabajamos para fortalecer la democracia para garantizar la participación de los ciudadanos para tener unas elecciones libres y transparentes fue lo que comentó el mandatario agregó que después del 5 de septiembre del 2016 gobierno para todos los hidalguenses por igual en Hidalgo trabajamos para fortalecer la democracia para garantizar la participación a tener elecciones libres y transparentes y bueno pues hoy está en todos los diarios estatales esta firma de convenio este compromiso que establecieron las autoridades federales con materia electoral y el gobierno del estado de Hidalgo así es es muy importante este convenio además lo que comentó el gobernador pide a los trabajadores de los tres gobiernos no llevar a cabo no cohesionarlos por la entrega de los programas los apoyos federales y del gobierno estatal bueno pues los preparativos ya en pleno para las próximas elecciones se van a poner muy interesantes aquí se lo he dicho hay un montón de aspectos a revisar y bueno pues el gobierno del estado se prepara no firma este convenio para blindarse y estar muy pendiente de la posible comisión de algún delito que pudiera considerarse electoral muy bien antes el mandatario estatal Omar Faya Ménez acudió a la firma de perdón a la toma de protesta del consejo directivo 2020-2022 del corregio de notarios del estado de Hidalgo a ver Aldo cuéntanos así es ya va a acabar la toma de protesta del consejo directivo 2020-2022 seguida asimismo se inauguró la segunda etapa de la administración de las instalaciones del consejo de notarios del estado de Hidalgo desde que inicié la administración no ha entregado ninguna una patente notarial porque se han convencido que esto es necesario cambiar para libros para hacerlo frente a la ley lo comentó los notarios son elementos importantes para la modernización de Hidalgo que a través de la seguridad jurídica permite que nuestro estado siga creciendo y bueno pues era pachanga la verdad una fiesta porque el gobernador estuvo junto con los notarios hidalguenses en esta toma de protesta de la mesa directiva pero además hubo un recorrido por las instalaciones de este colegio de notarios del estado de Hidalgo y bueno pues se cortó el listón ahí de la segunda etapa de construcción de este colegio y pues presentes personalidades de el mundo de las notarías déjenme ponerlo de esta manera y muy interesante lo que marca el gobernador en toda su administración no se ha entregado una sola patente notaria recordar a ustedes sobre todo al final de las administraciones seccionales es común es frecuente es de amigos que los gobernadores firmen estas patentes notariales y bueno pues nazcan nuevas notarías en todo el estado son temas que han sido muy comentados en los medios de comunicación en el dos mil dieciséis precisamente cuando el gobernador Omar Fayan Meneses rindió protesta como tal al iniciar su administración hubo una enorme polémica porque bueno pues fue cuando se dio a conocer cuantas nuevas notarías se habían otorgado al finalizado en el inter del final del excepción del gobernador Francisco Olvera y el inicio de Omar Fayan Meneses bueno así es muy bien a ver que sigue mi querido tenemos saludos para Cristina Orobe saludos al señor y a ti a todo el equipo de Vocales Radio Luis Ventura buen día saludos también para Morisman Edgar y Díaz muchas gracias a la gente Edgar Alpiza nos describe muy buenos días gracias a Jesús Daniel Aguirre muy buenos días gracias Manuel López Macías nos comentó algunas cosas en las vocales le agradezco muchísimo muchas gracias a Jesús Gutiérrez González que siempre siempre están pendientes de nosotros a ver también también Uribe Pati Ramírez Lili Torres Annie Vargas también Lili Torres Luis Gabriel y Aron Oviedo muy bien pues muy buen día a todos ustedes Majito Chiara Constanza Iker también Estefany que nos escucha no va a temprano a la escuela pero nos escucha a diario Emilio Fernando Maya todos nuestros amiguitos que nos escriben que sus papás nos dicen que los saludemos que van en este momento rumbo a la escuela van muy a tiempo van muy a tiempo y recuerden hoy es el último jalón solamente hoy y mañana ya no hay clases y hasta el próximo martes así que bienvenido sea el primer mega puente escolar del 2020 y pues pásenla muy bien además este fin de semana va a haber Super Bowl es 2 de febrero día de la canelaria va a haber tamaliza o sea que todo bien y por si fuera poco es quincena así es afortunadamente así que imagínense ustedes cómo va a estar este fin de semana este primer fin de semana de febrero muy grande también Zoe y Luna que también nos escuchan Diego que van a esperar muchas gracias muy buenos días a Zoe y Luna muy buenos días sus amiguitos gracias por estar pendientes de las vocales vamos a ir al primer corte promocional bueno en un minuto vamos a ir al corte promocional rápidamente les cuento antes de que vayamos a este corte que nuestros amigos de seguridad pública pues ayer nos enviaron un boletín que le voy a leer a continuación el C5I de Hidalgo a través de 911 de emergencias se reporta que desde un vehículo Volkswagen le dispararon a un hombre esto ayer en Francisco I. Madero al filo de las 4 de la tarde el incidente fue canalizado a las corporaciones para la atención correspondiente protección civil municipal acudió al sitio e informa que en el lugar se localizó una persona de género masculino sin signos vitales con impactos de proyectil de arma de fuego se implementa un operativo para la localización del vehículo Volkswagen con placas del estado de Guerrero personal de la Secretaría de Seguridad Pública en Hidalgo apoya a la Policía de Investigación e implementan un operativo dando como resultado la detención de dos personas de género masculino que viajaban a bordo de este Volkswagen con placas del estado de Guerrero fueron asegurados y trasladados al municipio de Actopan para los trámites legales correspondientes pues el boroto generó a Jean Francisco y Madero este asunto que terminó con la muerte de una persona en plena vía pública y a plena luz del día muy bien ahora si vamos a ir a corte promocional recuerde www.vocalesonline.com.mx volvemos tenemos más vocales para ti danos like en Facebook Vocales y Radio continuamos con más estás escuchando Vocales y Radio hasta estarse ya que tiene movimiento en el cuadrante radiofónico movemos tus sentidos auditivos para llevarle música cultura información y entretenimiento somos Hidalgo Radio transmitido desde una de las 11 estaciones del sistema de radio del estado de Hidalgo Hidalgo Radio nuestra radio 98.1 FM una emisora de radio y televisión de Hidalgo Hidalgo crece contigo oye que ya se confirmaron algunos casos de pero si están limpias aunque están limpias hay que lavarlas es la forma más fácil de evitar grites diarreas y otras enfermedades 5 de 5 con manos limpias seguro estarás mejor Instituto Mexicano del Seguro Social El gobierno del estado de Hidalgo te invita para que acudas este jueves 30 de enero en la explanada central del municipio de Agua Blanca a la audiencia pública encabezada por el gobernador Omar Fayad Menezes y los secretarios de su gabinete además estará presente la brigada de salud dando atención médica gratuita en medicina y cirugía general neurocirugía oftalmología traumatología y ortopedia medicina interna ginecología y obstetricia pediatría y los servicios de colposcopía dental psicología ultrasonido laboratorio nutrición corte de cabello anestesiología y procedimientos quirúrgicos varios la cita para la audiencia pública es este jueves 30 de enero a partir de las 10 de la mañana y para las consultas marco al actor muy buenos días gracias aquí está tu libro ¿verdad marco? muy buenos días vas a ir hoy seguramente a la audiencia Agua Blanca muy buenos días a mi amigo David Tenorio gracias por escucharnos a Antonio Mesa muy buenos días gracias Hidalgo Río Hidalgo Río ahora hay planta 20H1 esa es la radio muy buenos días gracias inicia la conversación Hidalgo Río la radio estamos en la misma frecuencia estamos en el futuro hay una vez Ya regresamos Estás en Vocalio Radio Volvemos a las vocales Por estar con nosotros www.vocalesonline.com.mx Nuestras páginas de internet Y 711-0848 Y 711-1069 Nuestros teléfonos aquí encaminan Bueno, estudiantes de Hidalguenses Podrían colaborar con proyectos audiovisuales El Radio y Televisión En la programación del canal 12.1 De Hidalgo Televisión El director del General de Radio y Televisión El didálogo Cristian Guerrero Barragán Recorre las universidades de nuestro estado Que imparten la carrera de comunicación Invita a los estudiantes A presentar proyectos audiovisuales De interés público Dice don Cristian Guerrero Barragán Por indicaciones Desde el gobernador Omar Fayad Meneses Abrimos la oportunidad a jóvenes Que realicen proyectos innovadores Con la mejor calidad visual y auditiva Para incorporarnos a la nueva barra programática Y servir mejor a nuestras audiencias En los 84 municipios de Hidalgo Dijo el funcionario Ante estudiantes de la Universidad Para el Desarrollo La UNID Alumnos y maestros universitarios Agradecieron a Cristian Guerrero La oportunidad de colaborar Con el mejor medio de comunicación De Hidalgo Pues les permite fortalecer La teoría con la práctica Y egresar como verdaderos Profesionales de la comunicación Para integrarse efectivamente Al campo laboral O desarrollar proyectos Indespendientes Y redituables Muy bien Pues muchas felicidades A estos jóvenes Que han sido invitados Ahí está La oportunidad Que hable Radio y Televisión de Hidalgo En la representación De nuestro director Cristian Guerrero Barragán Para que presenten Sus trabajos Y en la posibilidad De incorporarlos A la barra programática De la televisión Así es Una gran oportunidad Para todos los jóvenes Muy bien ¿Qué más tenemos Aldo? Así es Te comento Ayer las actividades Que se llevaron a cabo En el Congreso del Estado Pero al final De que los servicios de salud Lo presente al Estado El gobierno del Estado Sentía también Encaminados a que Sean parentes Sean parejos Principalmente El grupo del PAN Llevó a cabo El que llevó a cabo Azaíl Hernández Propuso una iniciativa Para modificar La ley en esta materia Lo anterior Durante los trabajos De la sesión ordinaria Número 19 De la implementación Permanente De la 64 legislatura Del Estado de Hidalgo En que cabeza La diputada morenista María Corina Martínez La iniciativa que se presenta Tiene la final De contribuir Y garantizar los derechos Consagrados en la Constitución Relativos a la obligación Que respeta los derechos humanos En derecho de honrar Y dignidad En tanto Los asuntos generales Participó la diputada panista Perdón El diputado panista Azaíl Hernández Expuso el tema De seguridad escolar Problema de todos En el que propuso Exhortar a la Secretaría De Educación Pública Para que rinda Un informe Conjunte a las estrategias Implementadas En dichas dependencias Para combatir La violencia escolar Y los resultados Asimismo a la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal Comisión de Derechos Humanos 5 de Febrero 5 de Febrero a las 11 horas Los muy fifís Traían la backpack Una ametralladora Y bueno Luego de lo que sucedió En Torreón Coahuila Hace unas semanas Y de también Hace un par de años Ayer en un colegio de Monterrey Donde un muchachito También entró al salón de clases Y disparó contra De sus compañeros Bueno Pues esto ha despertado La alerta La alarma Entre los padres de familia Y ahora sí Pues el tema Del De la mochila segura Vuelve A recobrar importancia Pues yo recuerdo Que el problema De mochila segura ¿Sabe por qué No había funcionado? ¿Sabe por qué No había funcionado? Porque son los propios Padres de familia Los que se enojan Que a la entrada De la escuela A los chiquitines Se les redice Su mochila ¿No? Se enojan los papás Cuando esta desgracia Terrible Esta tragedia enorme De un chico Que traía Dos pistolas No una o dos Allí en Torreón Coahuila En un colegio De un gran prosapia Un colegio Muy prestigiado ¿No? Pues sucede La tragedia Que usted conoce Perfectamente Vienen las averiguaciones Y los directivos De la escuela Presentan un documento Fechado y firmado Por los padres De familia Del mismo Donde dice Que fueron convocados A una reunión En la cual Se les expuso La necesidad De aplicar Y los padres De familia En su mayoría No digo que todos Firmaron Que no Que mejor no Ahora si Pues lo que buscan Las autoridades En este caso Los legisladores Primero es montarse En la ola ¿No? Claro Por supuesto No tienen otra cosa Que hacer Y entonces pues Ven las noticias Y dicen Eso es no Al rato va a haber Lo del coronavirus O lo del avión Ya lo verás Pero bueno Se montan En la ola Y dicen que ahora Pues por ley Debe de ser obligatorio El tema De la mochila Lo asunto Es que no dicen Cómo El asunto Es que Se lo digo Yo que estuve En puras escuelas Del gobierno Y que en mis tiempos Pues todos Hacíamos nuestra En el taller Por ejemplo De máquinas Y herramientas Toda mi generación Éramos más de 50 muchachos Que habíamos entrado A la vocacional En aquel lejano 1983 Pues todos Fuimos al taller De máquinas Y herramientas Hicimos nuestra navaja Claro Porque teníamos Una fresadora Porque teníamos Un tono Porque teníamos Un taladro Porque teníamos Los cepillos Todas las herramientas Todas las herramientas Y teníamos El material Y entonces Unos hicimos Una manopla de hierro Otros hicieron Una navaja Y inclusive Una vez Construimos una escopeta Cada que le cuento Esto a mi mamá Se colapsa Y me dice Pero donde estaba yo Pues nada Mamá Pues a ti vamos a decir Ya te hicimos Una escopeta Bueno Le estoy contando Por estas cosas Que De repente Es muy fácil decir Pero como Cuando ya El niño Pues está ahogado Como se dice Coloquialmente Hay que poner Arcos Estos que detectan Los metales A las entradas De la escuela Como en los Estados Unidos Las preparatorias públicas Los high school Tienen arcos Este Detectan los metales Porque le voy a contar Otra cosa Que también Tiene mucho que ver Porque los papás No quieren Que sea el operativo Mochila Porque vienen tarde Porque no se bajan A dejar a sus hijos Porque se estacionan Y bajan al chamaco Y que Dios te ayude Y ahí nos vemos Y el chamaco Pues entra a la escuela Como Dios le dé a entender Si Se hacen los operativos Mochila Pues habrá que llegar Más temprano Para hacer una fila Una autoridad Se revise Mochila Por mochila Y esto va a hacer Que el El asunto De entrar a plazas A las 8 Pues se demore Así que no hay que pedir Es a los comunes Que entren más temprano Número 1 Número 2 Como revisan En el aeropuerto Usted llega Y le dicen Abre tu mochila Y él no toca Tus cosas El policía Solamente te dice Ábrele ahí Ábrele ahí Y tú haces Y abres las bolsas Y que tienes eso Ahora sacarlo Ponlo ahí Y entonces Imagínese Niño por niño Que yo no digo Que sea malo Yo no digo Que no se haga Yo digo Que bueno Cómo se va a implementar Quienes serán Las autoridades Encargadas De realizar esto Y otra cosa No solamente Hay que poner Ahí un policía Industrial y bancario En la puerta Revisando las mochilas Cabe la posibilidad Porque se está haciendo Un operativo De que se encuentre Cuáles serán Los protocolos A seguir En una primaria Voy a decir El esfuerzo campesino De Pachuca A las 7 A las 7 45 de la mañana Está usted en el arco Detector de metales En la escuela Y de repente Encuentra que un chico Trae en su mochila Trae un arma Una pistola Hay papacito Préstamela Y aquí yo la agarro Aquí te la guardo Que le entrego a la salida Hay un protocolo Hay que llamar A los padres Hay que llamar A las autoridades Habrá que hacer Investigación Este chico Pues ya no va a entrar Ese día a clases Tendrá que dar Explicaciones No, no Si no nada más Es vamos a realizar Las mochilas Así como lo plantean Los diputados Además el pánico Que se va a generar En ese momento Porque por el momento Que tú vas a traer Entre muchas otras cosas Entre muchas otras cosas Imagínate que En ese mismo ejemplo Resulta que Pues el muchacho Jugando O por curiosidad Agarró la pistola Del abuelito Ejemplo de Torreón O agarró la pistola Del papá Que la tenía metida En un cajón Por ahí guardada Y se la echó En la mochila Sin saber nada más Sin ninguna intención Más que Pues la adrenalina De traer la alarma En la mochila Al otro día Ese chico Es Motivo De cualquier tipo De comentarios En la escuela Si te llama Juan O se llama Pedro Al otro día Ese es Pancho Pistolas O el traga balas O no sé Y eso también Significará Otro asunto Que hay que entender Es que el problema De todo esto Aldo Es que Pues de repente Los diputados Nada más Hablan por hablar Nada más Ah esto está bueno Esto está bueno Hay que Hay que proponer Pero no Hay que Sí pero piénselo Bien ¿Cuánto nos va a costar? No quieren invertir Un centavo En educación Y ahora Pues cómo van a Yo le pregunto Son más de Tres mil escuelas En todo el estado Solo a nivel básico A todos Ahora sí que Todos a la báscula Así es Ah es que Con la ayuda De los padres De familia Con la ayuda De las autoridades Programas van Programas vienen ¿Ve? Y el asunto Es que Este tema De la seguridad Escolar Es un asunto Que cualquiera Que me esté escuchando Algún profesor jubilado Algún profesor Que me esté escuchando Me dará la razón Años Y años Y años Que los muchachos Van armados A la escuela ¿Cuántas veces Ha pasado Que los muchachos Llevan una navaja Que llevan La pistola del papá ¿No? Cuando yo Hablaba de este asunto Allá con la familia En Tazquillo Yo estaba en el cuarto de primaria Y mi compañerito Le disparó a su hermano Me acuerdo muy bien Fue un asunto En el cuarto de primaria En el centro No en el centro De arreglar Person social Me dice A la primaria ¿No? Entonces bueno Imagínense ustedes Este asunto No es nuevo De repente dicen Las redes sociales Los muchachos de comunicación Ajá Ajá ¿Sí o no? No es cierto No es cierto Es un tema Mucho más complicado Un tema mucho más complicado Vamos a ir al corte promocional www.vocalesonline.com.mx Volvemos Cita nuestra página www.vocalesonline.com.mx Estás escuchando Vocalio Radio Movimiento auditivo A tus sentidos Hidalgo Radio 98.1 FM Nuestra radio Telas Rosas Chocolates Si ya iniciaste Tu vida sexual O tienes más de 25 años De edad Realízate la detección Oportuna de cáncer Del cuello del útero Acurre a tu unidad De salud más cercana Secretaría de Salud Comisión Nacional De Protección Social De Salud Hidalgo crece contigo Este programa Es público ajeno A cualquier partido político Queda prohibido El uso para fines Distintos a los establecidos En el programa El cáncer puede aparecer En cualquier parte del cuerpo Para prevenirlo Evita la exposición A Radiaciones Pesticidas Y plaguicidas Si detectas en tu hija O hijo Fiebre sin causa aparente Moretones Sacrado de nariz Dolor persistente de cabeza Huesos y amiculaciones Sudoración abundante Por la noche Puntos rojos en la piel Crecimiento abdominal Bolitas en el cuello O axilas Mancha blanca En uno o a vos ojos Acude inmediatamente A tu unidad de salud Secretaría de salud Comisión Nacional De protección social De protección social en salud Hidalgo crece contigo Este programa Es público ajeno Perdón Queda prohibido El uso para fines Distintos a los establecidos En el programa No, el mamá de un oso Que en poco tiempo Tendría a toda la comunidad Enferma de Dengue y Chikungunya Vamos a colocar plástico Debajo de las tapas De todos los recipientes Donde guarden agua Además de mantener Patios y azoteas limpios Aquí mis mosquitos No pueden crecer Estos niños Acabaran con mi especie No Secretaría de salud Comisión Nacional De protección social En salud Hidalgo Crece contigo Este programa Es público ajeno A cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos En el programa Tú puedes brindar esperanza A los niños con cáncer Tu donación es importante Ayuda a Tony Hidalgo Ayuda a Tony Hidalgo 2020 Por las niñas y niños con cáncer Súmate Hidalgo Crece contigo XHBCD Hidalgo Radio 98.1 FM Transmitiendo con 3.000 watts De potencia aparente Desde carretera federal México-Pachuca Kilómetro 84.5 Sector primario Pachuca-Hidalgo México Código postal Música Cultura Información Y entretenimiento En el momento Con la sintonía De las diferencias Hidalgo Radio 98.1 FM Nuestra radio Hidalgo Contigo Inicia la conversación ¿Qué está? Radio 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 Estamos en la misma frecuencia Estamos en red Ya regresamos Estás en vocales radio Funcionarios de seguridad pública Que en su vehículo Traía cartulinas Y bolsas con sangre Y pues estaba dedicado Ahí como que A sembrar el pánico En la región Bueno pues Ayer se localizó un taxi En la zona De Tizayuca Muy temprano Con unas características Similares Tenían una cartulina Y ahí traía como un mensaje Que no Que bien a bien No se puede interpretar Pero dentro Se encontraron también Restos de sangre Bolsas con Algunos objetos Esto generó Pues por supuesto Una movilización importante De los cuerpos De seguridad pública La Procuraduría de Justicia Pues Como conocimiento del caso Hasta el momento No nos han informado Qué más sucedió Pero vaya que Ayer por la mañana Un poquito después De terminar las vocales Se movilizaron los cuerpos De seguridad Para allá Por este tema Mi querido Aldo Así es Fue en el municipio De Tizayuca Él nos dice Que fue en la plaza De Tizayuca Donde un vehículo Volkswagen Con un cartón En el cual Contenía mensajes De amenaza Pues vamos a esperar A ver Qué nos dicen Las autoridades En torno a este asunto Así es Nos escribe Sarkis Miquel Gaitani Presidente del Colegio Libre de Hidalgo Nos invita a todos Conferencia Empoderamiento femenino En la política La lucha Por la igualdad Rumbo a las próximas elecciones Un espacio Para reflexionar En torno a la búsqueda Y logros De los derechos De las mujeres En Hidalgo De frente a los procesos Electorales Ponerte De la doctora Georgina Ortega Luna Esto será A las 5 de la tarde El próximo 30 de enero En el auditorio Del Colegio Libre de Hidalgo Allí en el Golector Nos invita Sarkis Miquel Gaitani Conferencia Empoderamiento femenino En la política La lucha Por la igualdad Rumbo a las próximas elecciones La doctora Georgina Ortega Luna La ponente Muy bien Muchas gracias Sarkis Gracias La ley telefónica Aarón Oviedo Aarón Oviedo Periodicando Ando amigo Muy buenos días ¿Cómo te va? ¿Qué tal? La ley telefónica Salto Falcón Feliz día Para todos Que escuchas Ya estamos En las portadas Muy bien Pues a ver Que dicen Los principales Diarios nacionales Esta mañana En sus portadas Vámonos con reforma Reclama Estados Unidos A capo Lo ayudan a escapar El universal Se dispara Precio de medicamentos Al inicio del año El pecho López Obrador Será avance En los detalles Milenio Se le pierde Al reclusorio sur Tres reivindiculados A el chapo La jornada Tres cabecitas De cárceles Se fugan En reclusorio sur El financiero De matrón En el muro Estado de México Los Lebarón Crearon Cuerza Ciudadana En el año De México Guardias privadas A labores policiales Y crónica Se es elegir De reforma penal Ante Molenistas Antes de reportar Miguel Andrés Pues Estos asuntos De seguridad pública Que siguen ocupando Espacios titulares En la prensa Bueno Pues un tema Que no se acaba Se le Está sucediendo Dicen que es un asunto Que tiene que ver Más bien Con la interpretación ¿No? Le preguntaban A Responsables De estos operativos Pues Cómo están las cosas Y dicen que Bueno Pues en general El país está bien Sino que muy bien Y que solamente Ahí en la zona De Guanajuato Es donde Pues hay unos grupos Que luchan Por el control Pero que fuera de eso Pues Todo está tranquilo Mi querido Aarón Pues si todo está tranquilo Nada más Que Parte de De esta Fuga Que la queremos Llamar así Bueno Son ligados A A Sinaloa Y cercanos A El Chapo Bueno Se pula Es casualidad Cuando se tramitaba De tradición A Estados Unidos Pues mira Yo que te puedo decir Yo escucho Atentamente Lo que todos los días Se dice Por parte De las autoridades Federales Estamos Dándole puntual Seguimiento A lo que sucede Y bueno Cuando hay estos puntos De inflexión En materia informativa Pues de repente Es costumbre Por lo menos De los últimos 12 meses Que salen Con un asunto Así de que Bueno Es lo que tú piensas ¿No? Ahora faltará A ver Lo que pienso yo O lo que Oficialmente Se declara A mí me parece Que no es un asunto De interpretación Si no es un asunto De acción Pero bueno Mi querido Mi querido Aarón Hoy las cosas Son totalmente Diferentes ¿No? Hoy totalmente Distinta Es el discurso Público El discurso Oficial Y bueno Los problemas Del país A mí me parece Que siguen siendo Los mismos Pero bueno Habrá mejores Opiniones Mi querido Aarón ¿Qué más? Pues sí Raro Los escenarios ¿No? Por un lado Los pequeños Llevan armas A las escuelas Por otro lado Se fugan Y por otro lado Los discursos De los políticos Algunos Como que no Proinciden ¿No? Pues yo hace un momento Antes de que Entra esa ley Le hablaba un poco Sobre este asunto Del operativo Mochila Que es un asunto Que tiene años ¿No? Y que al final Pues no se ha podido Aplicar plenamente Por muchas cuestiones Pero entre las cuestiones Que impiden La aplicación Puntual De este tipo De operativos Pues es la realidad Que los papás No quieren ¿No? Ven ya Acercarse a la escuela Y prácticamente Creen que ahí Termina su responsabilidad Inicia la del profesor Pero Como se puede decir No se bajan No bajan a preguntar Ni siquiera bajan a revisar ¿Qué traigan en la mochila? Sino que traen A veces En bolsas Que En los pantalones Y eso que Diga ser también Un poquito Deligroso Así que cargan Algún tipo De objeto De su contante Hasta una arma De fuego ¿No? Fíjate que En ti Porque solamente Les estoy dando ideas A mis amiguitos Que me están escuchando Que van rumbo a la escuela ¿No? Si ya me imagino A Chiara A Riker A Fernando Diciéndoles a sus papás Pues si el Andrés Fíjate lo que hace En la primaria ¿Qué me dices a mí? ¿No? Andamos organizando Un sindicato Y tú Este Me regañas Porque Este No llego temprano No voy temprano Para la escuela Bueno No me hagan mucho caso Amiguitos Eso ya no pasa Eso ya no sucede En México Aarón Oviedo Otro tema Que me parece Que es también Algo muy interesante Pues es Que a pesar De que la relación México-Estados Unidos Pudiera Interpretarse en este momento Como mucho más Tranquila Mucho más amigable Pues de repente Donald Trump No No Este Desperdicia Ninguna oportunidad Como para tratarnos Con la punta del zapato ¿No? Estos comentarios De que los mexicanos Ya están haciendo el muro Y ni cuenta se dieron Estos comentarios Respecto Ayer a la firma Finalmente Del tratado libre de comercio Pues este Uno no entiende Bien ¿Por qué existe El machacarlos ¿No? Y no hace Un lado El tema del muro ¿No? En el proceso De ratificación Del término En Estados Unidos Bueno Concluyó ayer Con la firma Del presidente De Estados Unidos Y lo dijo Y lo dijo aquí Terminamos con la pesadilla Del TLC De bueno Del tratado libre de comercio Y también dijo Que en la Casa Blanca Trump cumple aquí Su promesa De actualizar el trato Que en sus palabras Era uno de los peores Acuerdos de la historia Aprovechó también Para hablar Del muro En México Por cierto Dijo Está construyendo El muro Muy importante Y poderoso Pues sí Pero es un asunto Ahora de interpretación ¿No? Cuando él dijo Que iba a construir El muro Cuando andaba en campaña Muchos creímos Muchos pensamos Que era efectivamente En sentido literal En la zona Fronteriza Entre los Estados Unidos Y México ¿No? Ahora por lo que dice Y por todos los comentarios Que a lo largo De su mandato Ha hecho Respecto a su relación Con México Y la TLC Entendemos que el muro Es un asunto Como Pues así como Una cuestión Ideológica Más que ver Con todo un programa Y el muro Es México ¿No? La muralla Que él De la que él hablaba No es físicamente Una Hecha con ladrillo Y mampostería Y cemento Si no Es todo un país En este caso México De reunirse Con las autoridades Norteamericanas Para cerrar Para cerrar el tratado Libre de conversión ¿No? Entonces el muro El muro Este pues ahora Debería entenderse Me parece Como Y el muro Quizás no sea Un objeto Sino más bien Un programa Y este Tenga que ver Con nuestro país Mi querido Alon Bueno pues aquí En contacto Con nuestro amigo Alon Todos los días Muchas gracias Y muy buenos días Alon Buen día Buenos días A Martín Flores A Edgar Loredo García Dice Ojalá pudieran Pasarme su número Para llamarles A hablar De Deposité En la región Huichapan Que cosa Que es el deporte El deporte A ver si se puede llamar Claro que sí Liz Valdeespino Muchas gracias Y También A nuestro amigo Jorge Acosta Gustavo Perlín Marisabel Rubo De Las Bocas Gracias También A Juan de Dios Contigo Buenos días Saludos Andrés y Aldo Buen día Para todos Jonathan Muchas gracias Por escucharnos Jonathan Muchas gracias Aldo Saludos a mis hijos Cristina Saludos Señor A ti Y a todo el equipo De Vocales Radio Edgar Lorenzo Saludos desde Huichapan María Isabel Saludos a todo el equipo De Vocales Radio Andrés Aldo Excelente día Lleno de bendiciones Muy bien Vamos al corte Vamos al corte Proporcional www.vocalesonline.com.mx Vengo a contarle Porque ya hubo reunión En el panel Ya los del panel También ya se están Preparando Preparándose la gente De Morena Estuvo una reunión Ayer Con El diputado Humberto Veras A la gente le voy a contar Y Siguen Siguen los preparativos De cara A las elecciones Municipales Del 7 de junio Volvemos a las vocales Sigue las transmisiones De Vocales Radio En Youtube Vocales Radio Continuamos con más Estás escuchando Vocales Radio Enócate Mimi está De todas esas acciones Que mejoran nuestra vida En democracia Está hecho De los millones Aquí estoy, los millones de me importan México y que está hecho el reconocimiento a mi opinión. Esa es una verdadera democracia. Y INE no solo cuenta mi opinión, no puede faltar tu opinión. Pasó la elección, solicitó la disposición a día el 31 de enero de 2020. Porque mi país me importa, cuento con tu dinero, me votaré el 7 de enero. Contamos todas, contamos todos. INE. En esta temporada de río, te compartimos algunas sencillas recomendaciones. ¿Sabes esto? ¿Cómo hacemos el problema? Evita contagiar a los demás con los servicios que expulsas al estornudar o tose. Cúbre tu nariz y boca con un par de agua desechable y tíralo a la vacuna. No se la va a pasar con agua y agua. Recuerda que se puede utilizar el alcohol interior del cómodo. Con estas sencillas recomendaciones, cuida tu salud y la de tu familia. Recordando que asistir a tu centro de salud más cercano. Se ha hecho muy popular estos gatitos de blanco y coronado. Y te lo son de la buena suerte, ¿no? Buen suerte, sí. Son un producto chino, totalmente. Las enfermedades del corazón son la crisis. Fumar, beber alcohol, ingerir sal en exceso para los hábitos alimentarios, la obesidad y la falta de nutrición. Y bueno, eso es muy común que a veces hay más negocios chinos en los de los que dice China en nuestro país, que dice Pachuna. Si estás en tratamiento médico, síguelo. Y entonces usted puede ver estos gatitos, ¿no? Secretaría de Salud, Comisión de Ciudad de Protección Social en Salud. Hidalgo, crece contigo. Este programa es público ajeno a cualquier partido político que haya prohibido el uso para bienes distintos a los establecidos en el programa. Tu primer beso. La solidez. Hijo, esa puesta de sol. Hay momentos que valen la pena vivir. La diabetes es una enfermedad silenciosa y sus consecuencias son tan graves que cambian tu vida. A partir de los 20 años, realízate nuevamente la prueba de glucosa. Aliméntate sanamente y realiza ejercicio por lo menos 30 minutos al día. Si estás en tratamiento médico, síguelo. Secretaría de Salud, Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Hidalgo, crece contigo. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Escucha mi silencio. Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos. Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz, estrategia nacional para la prevención de las adicciones. Gobierno de México. Inicia la conversación. Dialogradio, dialogradio, dialogradio. Estamos en la misma frecuencia. Estamos en red. Ya. Hay quien sacando a mi silencio porque quiero... Bien, muchas gracias a toda la gente que nos está escribiendo a las vocales, a usted que nos sigue a través de la red de Hidalgo Radio. Por supuesto, les agradecemos muchísimo. www.vocalesonline.com.mx, nuestra página oficial. Nos escribe de Bredemonte, don Jorge Acosta. Fíjese usted que don Jorge Acosta es un asiduo radioescucha de las vocales. Le agradezco muchísimo. Le mando un abrazo. Y desde hace mucho, mucho tiempo, yo creo que ya un año, nos había pedido que a través de la Secretaría de Agricultura, pues se le tramitara la entrega de árboles. No entiendo, no conozco ni siquiera al jefe de prensa. No sé si tiene jefe de... Ellos, yo creo que a veces solamente ellos, saben lo que están haciendo. Así que bueno, don Jorge Acosta nos dice. Hola, ¿no saben quién quiere adornar 200 árboles? Pregúntenle a don Israel Félix a ver si nos apoya, ya que ninguna secretaría ha querido. Bueno, pues ya le pasé su mensaje, don Jorge Acosta. ¿No? Nadie, nadie nos hace mucho caso con este asunto de los árboles. Y bueno, muchas gracias. Ah, don José Muñoz. Y pues no le entiendo a su mensaje, señor. Me mandan unos videos donde hay unas personas haciendo murales, pero no sé cuándo lo realizaron. ¿Qué institución o qué agrupación o qué conglomerado social, sus vecinos o a una se encabezó estos trabajos? Veo fotos, veo un video donde hay muchas señoras, muchos niños trabajando con pintura. Me hicieron un mural, pero no tengo más datos, don José Muñoz. Si usted me hace el favor de darme más datos, por supuesto que podemos no solo darle seguimiento a este tema, sino ir allá donde ustedes pintaron su mural para elevar el dron de al dron y poder hacer unas tomas y un trabajo periodístico conforme pues mandan los cánones. Muchas gracias. Sí, son del municipio de Tecosau, es lo que nos comenta. Son 40 murales los que pintaron a estos pequeños alrededor de toda la comunidad, pero si no nos dicen qué comunidad es. Son de preescolar, de comunidades en municipio y estamos en un proyecto de hacer un segundo encuentro nacional de rotulistas y muralistas en el mes de julio, es lo que nos comenta. Muy bien, bueno, pues claro, con estos datos vamos a poder acercarnos. Otra cosa que les quiero pedir, si ustedes gustan estar en contacto con nosotros y mandarnos estos mensajes, yo les recomiendo que entre a la página de las vocales, ya sea www.vocalesonline.com.mx o a la página en Facebook de Vocales Radio. Si usted entra a mi página personal, si usted va a mi chat, claro que lo veo, pero ¿qué cree? Que yo mis redes sociales personales no las checo diario, no las veo tan frecuentemente como las de las vocales radio, que es así, pues permanentemente estamos monitoreando qué es lo que sucede en ellas. Yo les agradecería muchísimo, también a la gente que me manda invitaciones de amistad, a las vocales radio en Facebook, ahí por supuesto, porque mis cuentas personales, pues les repito, ni siquiera las abro, luego paso mucho tiempo, no estoy pendiente de ellas. Muy bien, Alejandro, Alejandro también allá en Nicolás Martín, ahí en Instagram, le mando un abrazo, está trabajando con una agrupación de ciudadanos, hay ahí ya un proyecto que tiene, pues sí, como meta participar en las próximas elecciones, han hecho varios eventos, y bueno, pues están preparándose para la selección de candidatos, no tengo muy claro si van a sumarse a algún proyecto, o si van a presentar alguna candidatura independiente, pero bueno, un saludo a mi amigo Nicolás Martín allá en Insinquilpan. A ver, parece que nos está escuchando don José Muñoz, ya me escribió, a ver, rápidamente, dice, señora Ernest Torres, saludos, el número que pido es para dar a conocer qué es nuestra comunidad, tenemos un grupo de niños que se dedican a pintar murales. Muy bien, tenemos ya tres años con este proyecto, y pues ahí dándole color y arte a nuestra comunidad. Han tenido la oportunidad de ir a Miskiahuala, que fueron invitados por el profesor Pentura, a un encuentro internacional con otros muralistas, y los niños pues han seguido pintando. El año pasado hicimos un encuentro nacional de rotulistas y muralistas, el primero en nuestra comunidad, donde llegaron 14 rotulistas de diferentes partes de la República Mexicana y pintaron con los niños de nuestra comunidad. Un evento muy impactante. Ver que los niños de primaria y secundaria se dediquen a pintar. Hoy nuestra comunidad cuenta con una galería de 40 murales, todos al aire libre, y estos niños impactan mucho. Han sido invitados a pintar murales en escuelas primarias, a preescolares, a otras comunidades del municipio. Y hoy estamos en el proyecto de hacer el segundo encuentro nacional de rotulistas y muralistas del... Esto sería en el mes de julio. Queremos que el gobierno, el Estado y el Secretario de Cultura nos volteen a ver, que vean lo que se hace en nuestra comunidad. Todo este proyecto es con base en el apoyo de los padres, de familia y de los niños que nos da la gente del pueblo. Fuimos al municipio a pedir apoyo y nos cerraron las puertas. Y por ese motivo y por medio de las vocales radio, queremos darle difusión a este proyecto hecho por niños. Y si es el gobierno del Estado que nos apoya. Gracias, señor. Todos los grupos se llaman Paredes de Memorias Vivas, con el hashtag oficial. Ahí están los murales para que los vean. Muchísimas gracias a don José Muñoz. Gracias por compartir con nosotros este proyecto. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes. Y vamos a pedir a las autoridades que se les acerquen, a ver en qué manera pueden apoyarlos. Y por supuesto, pues estaremos visitándolos allá en Mistiaguala, mi querido Aldo. Claro que sí, en el momento los ponemos con ellos. Para hacer un reportaje, para comprar unas fotos y para estar con ustedes. Gracias, que nos vemos a Gutiérrez, muchas gracias. Si nos pueden mandar un número telefónico para comunicarme con él. Claro, Edgar Moreno García. Gracias, que nos vemos a Gutiérrez. Buenos días. Muchas gracias. Aldo. Así es también para Lili Torres, Ed Aron Oviedo y José Muñoz, Vico Castillo y Mónica Trejo. Muy bien, muchas gracias a todos ellos. Ya nos vamos, ya nos quedó tiempo de platicar lo que están haciendo los partidos políticos. Mañana se lo cuento. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escribe y nos sigue diariamente. Por supuesto, www.vocalesonline.com.mx, nuestra página oficial. Saúl Ortiz en los controles, Aldo Falcón. Buen día a todos. Muy buenos días, Aldo Isidurón. Yo soy Andrés Torres y mañana nos escuchamos 7.30. Por hoy, las vocales radio se van del aire. Mañana tenemos más vocales. Escúchenos 7.30 de la mañana.